Ya sé qué, ve aquí, que vas a ayudar a elegir ropa ¿Cómo para qué? Para el entierro mío Bueno, ahora nos vamos a rasgar las vestidas, no nos vamos a rasgar las vestidas ¿Quién va a elegir eso? A ti, tal como vas vestida, te voy a dejar elegir lo que me van a poner a mí cuando esté afinada No, señor, Dios mío libre Esto está bien, ¿eh? Esta grita tan atorio por los cuatro costados Es idónea, ¿sabes qué pasa? Aquí me da un poco la rasca Esta, no me la pongáis para limpiar Ay, el sucio que tengo el cristal Ponérmela, si doblo servilleta, tipo junio, julio, agosto, principios de septiembre máximo Aunque no estés ya en vida, tendrás que ir acorde a la estación del año Y más, aunque sea agosto, si ves que refresca, coges aquí en el armario mío, ¿sabes dónde está? Tengo rebequitas Coges una que no tenga pelotillas Así por los hombros, ¿sabes cómo te digo? Bueno, la voy a tener que poner porque no me entiendo A ver, tengo que enseñarte, Dios mío No sé qué vos enseñan en las escuelas Así, ¿no ves? ¿Cómo quedo? Sácame una foto Que yo me mire, ¿cómo da el aspecto? A ver Ah, bien Tengo esta ¿Qué dices tú? Parece la misma No es la misma Porque esta es de manga larga Mira la pechera Mira el bordado que tiene Mira cómo hace aguas Esta, no me la pongas en agosto Porque el sobaco ¿Cuánto puede tardar una persona en dejar de sudar por la sobaquera? Ah, es que esta mismo parece ¿No te parece mismo que tengo aquí unas alas de ángel para ir al cielo? Los pendientes no me poner los del diario Pendientes te voy a decir yo cuáles son Espera Porque estos son los que llevo yo para ocasiones ¿No comprendes? Mira, mira Ay, por favor, el look Sácame la foto otra vez A ver Bueno, este es el look La parte de abajo me da igual Me pones un pantalón negro ¿Quién va a mirar para abajo? Para abajo no mira nadie Porque la gente viene al tanatorio A mirarte de aquí para arriba A ver cómo tienes la cara Y a ver cómo tienes el aspecto Esta es la segunda opción Pero es la favorita mía Ponle un asterisco Ponle favorita a abuela Luego tengo el vestido este No lo veo tan elegante Lo veo más informal Probamos por si es caso Pero A ver No Esto lo vamos a descartar Este igual Pal de maruja Es oscurito Pero al mismo tiempo Tiene el taque del amarillo Que te da la esperanza De la vida eterna Mira, ya matamos dos Nunca mejor dicho ¿Verdad? Ya matamos dos pagados de un tiro Bueno, pues hala Gracias por tu Ayudo inco mesurable